¿Cuál es el límite de una función en un cubo? El concepto de límite es ver cómo se va acercando la función a un valor determinado de x. Por ejemplo, ¿cuál es el límite cuando x tende a 2 de la función x cubo menos x? Por ponerlo. Tú, en principio, lo que tienes que hacer es sustituir. Y te da el número de escándalo, que no tienes que tocar más nada. ¿Vale? En principio, sustituir. Pero, claro, nadie te va a poner nada de sustituir. Nada. Te vas a poner... Sustituye, te da... 2 más 4, 6, menos 1, te da 6. Pero nadie te va a poner eso. ¿Qué te vas a poner? Te va a poner esto. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo el 1 aquí, me da... 5 partido de 0. ¿Vale? ¿Cuánto es 5 partido de 0? No sé cuál es. Pero en determinación, cuando te da el número partido de 0, tú ya puedes empezar a pensar que eso tiende a infinito. ¿Y cómo se hace realmente? Pues hay que hacer el límite cuando x tiende a 1 por la derecha y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Y ahora lo que te voy a escribir, no lo puedes poner en el resultado. ¿Cómo se hace esto de aumento? Lo que se hace es que se coge... Y se sustituye 1 por la x por un número que esté cerca de 1 por la derecha. Por ejemplo, el 1,01. Es un número positivo grande. Eso quiere decir que esto tiene un más infinito. ¿Vale? Esto se llama límites laterales. Por un lado y por otro. Y luego, 1 por la izquierda sería, por ejemplo, 0,99. ¿Vale? Y esto da 4,99 partido de menos 0,01. Menos 4,99 es un número negativo grande. Menos infinito. A esto se le llama asíntota vertical. Como da infinito aquí, una asíntota vertical. Y si yo intento dibujar esto, que es lo que hemos pensado hace hoy, esto tiene una asíntota vertical en el número. Y tiende por la derecha a infinito. Y por la izquierda a menos infinito. Una cosa así. Entonces, primer límite numérico. Que te da un número. No tienes ningún problema. Sustituyate un número bien. Segundo. Que te da... Un número partido de 0. Eso tiene infinito. ¿Vale? Siempre. Y el tercer caso del caso de la misma. Cuando da un número infinito, cuando da un número infinito, cuando da un asíntota vertical. Y el tercer caso del camino de un chaco. Espera que me lo voy a inventar. Es el límite. Es el límite. Que tú, con un número muy chulo, tú dices que vas a sustituir el 3. Y vas a resultar que a la 9, menos 6, menos 3, es 6. 3, menos 3, es 0. ¿Qué hago? ¿Hm? ¿Hara qué? ¿Hara qué? ¿Hara qué? Bueno. Esto no soluciona el problema. ¿Qué soluciona el problema? Si da 0 partido 0, es que el mismo número es una raíz de 2, 2, 2, 1. Y eso lo que tienes que hacer es factorizar y simplificar. Y te va a dar un numerito. Vamos a factorizar esto. Vamos a hacer la confundación un logro antes. Y te aseguro que te va a dar menos 1 y 3. ¿Vale? Entonces esto sería x más 1 o x menos 3. Y abajo y x menos 3. ¿Vale? Y ahora simplifica. ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti! Te queda el límite cuando lo dicen da 3 de aquí. Que es 4. ¿Ok? Entonces esto es un número. Esto se llama una una discontinuidad que hemos visto de ser infinito que es una cinta vertical en un hueco. porque aquí en el 3 tiene un hueco. O esta función normalmente es x más 1 y te meten en x menos 3 arriba y abajo para fastidiar. Porque no las personas en los institutos danme caso. Danme caso. Hay personas que no... Lo único que piensa es en fastidiar al alumno. De hecho, los profesores vienen en catacumbas debajo del instituto.